Música Debes saber que siempre te he querido Yo también te quiero Quiero besarte Quiero que me beses Jack Voy a besarte Santo Dios Barco pirata Todo el mundo ha cubierto Barco pirata Corred todos Escuchadme todos Ahí está el barco Coge tu macuerda Vamos a por ellos Guerra 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 Joder los tengo encima tío Que coño hago Una sola aurean Guerra Eh tú Dios mío Bueno Esto valdrá Lo ponemos aquí ¡Jesucristo! ¡Acabaré con esos bastardos! ¡Wiii! ¿Qué haces? Ven a ayudarnos Pero mi familia Estarán bien Ven conmigo Ven conmigo ¡Vamos a ver! ¡Aaú! 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 Aaaaaaú! Muy lento, cabronazo. ¡Cogedlo! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Oh Dios! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Es nuestro! ¡Tira el arma! ¡Es nuestro! ¡Réndete! ¡Mierda! ¡Morid! 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 ¡Bastardos! ¡Mierda! ¡Me he quedado sin balas! ¡Mierda! 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 Es yo que no quería usar esto. ¡P hearth e제! ¡POR MI TRIPULACIÓN!!! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Morid! ¡Cabrones! ¡ON EL CAPITÁN! ¡No, no se hunde! Dios, nadie se lo va a creer.